Bienvenidos a 360 y Vos TV. Durante media hora vemos de manera resumida todo lo que dejó la semana en el mundo del espectáculo y tenemos una entrevista acá en el piso porque viene la bandana, viene la bandana aquí en 360 y Vos. Ya vamos a estar hablando del gran show que van a presentar aquí en Córdoba, un lanzamiento también que lo vamos a estar mostrando de no, 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 no. Vamos a preguntarle por qué, a qué se debe, qué significa, todo, todo lo vamos a preguntar aquí en el piso de 360 y Vos. Pero antes, antes estuvimos con Abel Pintos que pasó por Córdoba y pude tener un mano a mano para preguntarle un poco del show de Córdoba que va a presentar en noviembre, pero también recordando su primera presentación aquí, en esta capital. Mirá. Hay lugares donde tenés que tocar, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, hice un, para que lo entendamos bien todos, yo hice un concierto en Córdoba, en el Estadio del Centro, cuando tenía 15 años. Yo no estaba para hacer un concierto en el Estadio del Centro, o sea, ¿por qué? En el Estadio del Centro entran 7.000 personas, pero me encantaba la idea de tocar en el Estadio del Centro, ¿viste? Entonces, yo puedo decir, yo hice un concierto en el Estadio del Centro, o sea, me encanta la idea de las cuentas. Entonces, decía, vamos a hacer esta gira en España, en salas pequeñas y vamos a ir en un formato acústico. Ese mismo formato acústico, todavía llevado un poco a algo más intenso, poder tocar solo en un concierto, es una ilusión que tengo para poder hacer algo en mi sonar. Además, hablamos de un tatuaje que me llamó poderlosamente la atención cuando hacíamos la nota de gratitud. Y él nos explicaba lo siguiente. Tenés en el cuello. También, ¿cómo fue la decisión de hacerte ese tatuaje? Bueno, yo siempre me sentí en órdenes generales un ser muy agradecido, ¿no? Siempre me gustó mucho dar las gracias. Pero realmente la gratitud es un estado, más que el ejercicio de dar las gracias, ¿no? Convertir, dar las gracias en algo automático, no sé si está tan relacionado con el estado de gratitud. Resultó que el año pasado, estando en una situación muy dolorosa, me di cuenta de que me sentía más agradecido con Dios y con la vida de poder tener las herramientas físicas, logísticas y también emocionales. necesarias para poder trascender ese momento difícil con la mayor entereza posible y con la mayor, en el contexto, lo más amable posible. Me sentía más agradecido por eso que triste o dolido por lo que estaba viviendo. Nos metemos en la agenda de espectáculos porque Córdoba presenta grandes oportunidades, grandes propuestas teatrales y también musicales. Así que vamos a arrancar con la agenda de espectáculos. La primera, Ciro y los Persa en Plaza de la Música, el 7 de septiembre. Entradas anticipadas en 770 pesos. Llega Ciro nuevamente a Córdoba el próximo 7 de septiembre. El 8, Iván Noble, va a estar en Estudio Teatro. Celebra 25 años de carrera junto a la música y las entradas están desde 650 pesos. Ahora presentamos Vilma Palma en Estudio Teatro también el 14 de septiembre. Las entradas están en 495 pesos para ver esta banda que tiene grandes clásicos. La Cantada, La Cantada en Espacio, en Quality Teatro, el 14 de septiembre. Va a estar presentando este conjunto folclórico jujeño. La Cantada Peñera. Así que un poco también para hacer un show variado, si se quiere. Hay grandes propuestas aquí en Córdoba para disfrutar. Ahora sí nos vamos a meter con el cine porque La Quietud es la nueva película de Pablo Trapero protagonizada nada más y nada menos que por Martina Guzmán. Estuvimos hablando con ella para que nos cuente un poco de qué se trata esta película. Mirá. Es una película que lleva la reflexión, pero como espectadora yo lo celebro. Me gustan las películas que me generan inquietud, incomodidad, que me hagan reflexionar sobre mis propios vínculos. Me parece que es una película que lleva muy a fondo las cuestiones muy universales. Porque es una película que habla sobre la búsqueda del amor, del ser reconocido, los miedos, la sexualidad, la locura, hasta el aborto. Son como muchas temáticas y muchas cuestiones enmarcadas dentro del universo femenino. Porque es una película que claramente... Y encaja perfecto hoy en día, ¿no? Totalmente. Es una película, en ese sentido, muy actual. Porque me parece que Pablo logró retratar el mundo femenino con un nivel de profundidad que está buenísimo. Me parece que está buenísimo. Digo, cómo plantea hasta la sexualidad de la mujer. O sea, como que un montón de temas de un empoderamiento real. Mi amor, qué lindo. Un nieto, por fin. Gracias, mi amor. Pero qué alegría. Además, ella nos contaba cómo era su relación con su pareja, padre de sus hijos, y también director de la película La Quietud. Mirá. ¿Cómo es Pablo como director? Pablo como director es un director muy exigente, muy presente, muy contenedor. No se entremezclan las cuestiones personales del hogar. Que yo te dije tal cosa. No, 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 por ahí no. No, 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 por ahí no. No, no hay un corte. Eso sí, estás haciendo los fideos y empezás a hablar de una escena. Eso es así. O sea, no hay un corte. Martina, estás haciendo otro gran éxito. Pasaste por el Marginal, que fue una locura. ¿Cómo lo viviste vos? Increíble, increíble. La verdad que lo que pasó con el Marginal, ya con el Marginal 1, pero ahora con el 2, encima en la TV pública, que llega a todo el país. O sea, es realmente alucinante. Pero para mí eso demuestra que la gente está esperando productos de ese nivel de calidad técnica y artística. Y siento que eso está pasando tanto, me parece, con el Marginal, con el mundo de las series, como en este momento con el cine, ¿no? Digo, la gente está esperando productos. Digo, vos ves El Ángel, La Quietud. O sea, son películas muy diferentes. Ahí pasaba Martina Guzmán. Y también hablamos con su pareja, el director de la película, Pablo Trapero. Mirá. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a Córdoba. Ya es prácticamente una marca registrada. Es decir, es una película de Trapero. ¿No te pasa un poco? Bueno, la verdad que esta es la décima película. Es, no sé, la quinta o sexta vez que vengo a presentar una peli a Córdoba. Y sí, la gente, por suerte, desde mi primera película, Mundo Grúa, hasta ahora, siempre me sentí privilegiado por contar con el público en las salas, ¿no? Que sabemos que es muy complicado y que siempre, o sea, nunca se sabe qué pasa con una peli. Y desde la primera película hasta todo lo que vivimos con el clan, siempre me sentí realmente privilegiado de poder contar con el público viendo mis películas. Así que me alegra mucho que la gente diga, viene la nueva de Trapero. Y a mí me encanta hacer la nueva también. Hablamos con Pablo Trapero también de la realidad argentina que suele ser bastante cinematográfica y tiene algunas ideas para su próxima película. Mirá. Esta cosa media bizarra de los cuadernos, ¿sería una buena película? Bueno, ayer me decía, mirá, cambiá los cuadernos por el libro, que no vamos a decir de dónde aparece, pero acá el libro misterioso que aparece en la actitud. Y bueno, no tiene mucho que ver con los cuadernos, pero sí con los que está escrito ahí adentro. Te digo, tenés escenas muy cinematográficas, el convento, tenés varias cosas para armar una linda película. Bueno, la verdad es que la realidad, como ya dijimos varias veces, a veces supera la ficción. En nuestro país todo el tiempo tenemos esas noticias que uno tiene que, como si está escuchando la radio, subir la radio, si está en la tele, volver. Pará, pará. Y hay algo de eso que está en la actitud. Hay algo del absurdo, como que todo el mundo convive con el absurdo con naturalidad. Que es un poco lo que pasa con cómo la historia de la actitud se mete en nuestra propia historia, en la historia del país. Si yo digo Lourdes, Lisa y Valeria, estoy hablando de un grupo pop, pero muy reconocido, que volvió a juntarse y la están rompiendo por todos lados, bandana con bolsos. No sé por qué se está riendo de esta manera. Es que me hicieron reír tanto. Estoy trabajando y no lo puedo con ustedes. No, no, pero igual estuviste inmutable. Sí, sí, muy bueno. Estuviste inmutable, sos muy profesional, porque nosotros estábamos ahí afuera haciendo de las noventradas. Además este look me encanta. ¿Viste? Esto es por ustedes, la primera vez que me pongo un año. Mi vida. Muy hermoso. Porque venían ustedes y dije, listo, que tengo que ir. Porque es un demonio. ¿Cómo atlante? Se ve bastante bien a las tres, porque están chochas con este presente que están teniendo, ¿no? Sí, estamos muy contentas. Estamos muy contentas. Ahora se pone seria. Estoy preparada. Estoy preparada. Estoy preparada. Estoy preparada. Estoy preparada, estoy comiendo almendras. Por favor. Un masiquito. Un orgánico, ¿entendés? Tofu. Ahora te digo, estás lleno de chistes interno que la gente ya te pasa ahí. No, estamos muy contentas. Estábamos sacándole el cuero a alguien. Sí, sí, no importa, claro. Nosotros nos divertimos mucho. La verdad que la estamos pasando muy bien. El reconocimiento que ya tiene No, 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 es impresionante. Es nuestro nuevo tema. Si bien arrancamos este nuevo formato del trío, con un tema con Wisin, que se llama Bombón. Realmente para nosotros este es el primer paso de bandana. Es como que acá identificaron bien lo que querían hacer, su esencia, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Lo primero fue un feat y lo que hicimos después de eso fue trabajar muy bien como para empalmar lo que fue bandana en un momento. O sea, los sonidos y todo. Y mostrar un poco lo que ya somos ahora. Así que lo logramos con No, No, No. Y estamos contentas. La verdad que la gente lo aceptó. Están felices. Igual que nosotros. Hicimos el video con Ezequiel Comeron, que también es el dueño de la PLOP. Comeron. Y Cámara, sí. No sabemos si es Cámara un día o J. Cámara. Es una mezcla entre las dos cosas. Igual destacaron que lo están rompiendo acá en Córdoba. El Cámara. Impresionante. Han arrasado con todo. No, y adoptamos esta frase del No es No para encuadrar un poco este principio. Un poco no estamos ajenas a nada de lo que pasa y nos pareció un mensaje muy bueno. Más allá de la violencia de género, estamos en contra de toda la violencia. Por supuesto. Somos el hecho fiaciente de que las diferencias conviven. Somos muy diferentes todas. Y sin embargo nos unimos por una causa común que es la música. Y creo que eso trasciende abajo del escenario. Claro. Es impresionante lo que ha vivido la gente con bandana en el 2001 y ahora. Y qué bueno que se vea reflejado en una fiesta donde la diversidad también es la bandera que levanta. Bueno, nosotros siempre acompañamos eso y hoy por hoy seguimos en el mismo lugar. Así que eso es bueno para nosotras, mantener la misma línea, el mismo discurso. No más con más aprendizaje, más experiencia. Ahora me mirás y estás todo el tiempo con ganas de reírte. No, estoy poniendo un chiste tuyo. ¿Estás concentrado? No, yo estoy concentrado. No se me va a caer una risa. Yo veo que el moño se empieza a dar vuelta tipo Jorge. No, ya veo que me mira, ¿viste? No, no, me digo, en cualquier momento la verdad es un chiste y yo estoy serio ahora. Sí, sí, para todos aquellos que creen que vale. Esto es lo que decir, ¿no? Lo importante de este encuentro que han tenido, este segundo encuentro, permite de alguna forma con la madurez profesional y personal de cada una verse de otra manera, ¿no? Sí, está bueno. ¿Cómo se vive eso? Está bueno porque después de todo lo que vivimos cada una individualmente, después de obviamente lo que todos conocen, en que vivimos juntas en Bandana, después cada una salió a la vida y trabajó mucho. Trabajamos de lo que nos habíamos preparado y de lo que Bandana nos permitió, que es la música, la actuación. Y volver a juntarnos con la convicción y de decidir ser tres, es parte de la convicción de respetar el proyecto Bandana y de querer volcar realmente algo muy artístico de cada una en este nuevo Bandana. Claro. ¿Se imaginaron alguna vez este encuentro o no? Y en realidad arrancamos... La gente lo pedía, siempre lo tuve. Bueno, es que arrancamos con un proyecto que teníamos con Vale, que se llamaba Guapas. Lisa estaba embarazada en ese momento y le invitamos a cantar un tema que se llama Todo Vuelve, de hecho. Sí, cierto. Estábamos tocando discos de nosotras como solistas y sin ensayar, sin nada, nos fuimos al escenario y fue magia. Así que realmente pensamos que eso... Mi teléfono. Justamente fuimos nosotras tres las que estábamos ahí en el escenario y somos las que tomamos la decisión de decir hay que volver, esta magia está intacta. La gente emocionada, nuestros familiares emocionados, porque se generó una magia arriba del escenario. Sí. O sea, sin trabajarla, digamos. Era lo que fue, se volvió a manifestar ahí. Y dijimos, tenemos que volver, nos tomamos más o menos tres años para hacer la vuelta y vamos desde un principio, nos dijo que no. Vinicius se volvió en un principio, pero después, bueno, también se bajó porque tenía mil cosas. Y bueno, nuestra decisión de permanecer era genuina, trabajamos un montón, que fue cuando hicimos lo de Whistle y ahora, bueno, esta canción que creo que es como el comienzo del regreso de Bandana a nivel musical. La cual estamos escuchando, si se puede poner un poco el videíto, porque está buenísimo, la verdad que hay una producción muy, muy linda. Tuvimos dos jornadas de grabación, firmamos en Berlina, que es un bar de la ciudad de Buenos Aires, y después nos movimos a Tandil a disfrutar un poco de lo que te brinda este país, que es impresionante. Córdoba tiene mil lugares también, así que no descartamos que en algún momento... Pero obvio, el próximo videoclip tiene que ser acá en Córdoba. Nuestro video cordobés. Sí, mirá, estamos viendo imágenes, chicas están muy lindas, se ven muy bien. La verdad que muy bien logrado. Acá está el director, ahí está, ahí sentado, acompañándonos. La verdad que han hecho un trabajo muy, pero muy lindo. Para Divino, la verdad. Nosotros tenemos la responsabilidad un poco de cuidar lo que había sucedido anteriormente, ¿no? Porque es una presión de eso, una presión enorme. Totalmente. Porque era una locura y hoy están logrando otra locura, pero está bueno. Tenían la vara muy alta, ¿no? Es mal, había que hacer un honor un poco también a lo que a la gente le había gustado musicalmente y hacer un puentecito. Estamos laburando muchos temas, estamos trabajando también con el Chávez, que es un productor que tiene influencias de muchísimos ritmos. Tanto urbano como, no sé, un aplique de jazz en el medio de un tema. Pero bueno, nada, es un desafío, pero estamos conscientes de que hay que ir de a poco, ¿no? Porque la gente nos conoce de algún lugar. Igual es muy loco porque Bombón es un reggaetón que no tiene por ahí mucho que ver con lo que venía haciendo Bandana anteriormente. Y lo cantan como si fuese Maldita Noche. Nos pasó también con No, 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 que tocamos en Rosario y... Es que chicas también cambiaron ustedes, pero también cambió la música. Digo, uno se va llornando y va conociendo nuevos ritmos o va entremezclando, ¿no? Claro, claro. La fusión y el respeto entre varias tribus que no era como antes. Siempre decimos, o sea, si escuchabas a los roles, no, escuchabas a los redondos. Claro. Si escuchabas a los estereo, los redondos, olvídate. Era como todo muy, ¿viste? Muy tribalizado. Y ahora los géneros se van fusionando, se van enriqueciendo uno con otro. Y nosotros al hacer pop también tenemos la ventaja de por ahí de juguetear con ciertos ritmos que por ahí no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos o con lo que la gente nos tiene identificados. Entonces fue divertido hacer esto con Wisin, aparte fue como que nos abrió una puerta así gigante. Mirate. Y nosotros tres y arrancamos con todo. Y los proyectos personales quedan de lado o se puede entremezclar con lo que cada uno, con bandana en sí. Tratamos de mechar así cosas cada una. Pero bueno, cuando nos ocupa bandana estamos ahí a full. Por supuesto. Si coincidimos después las fechas, cada una mete cosas. La verdad que somos artistas individuales que se han juntado para el mismo proyecto. A mí, por ejemplo, ir a ver a Valle o a Liza a tocar o mismo a bailar o concurso, lo que sea, es súper nutritivo. Y me parece que también la gente se divierte con eso. No, hace poco Lourdes hizo una obra, un musical y la fui a ver y fue re emocionante. Estábamos casi llorando en la premia. Liza va a ser jurado de unas competencias de hecho acá. Acá en Córdoba. Yo cuando puedo meto mis cositas también. Ya sea, me gusta mucho componer para otros artistas o encargar proyectos de actuación. Que bueno, eso por ahí te lleva más tiempo. Por supuesto. Pero estamos ahí todas. Lo bueno de este proyecto es que estamos manejando el barco nosotras, estamos viviéndolo, disfrutándolo. Entonces, cuando es el momento de bandana, lo hacemos apasionadamente. No es el momento. Con una pasión enorme y con una responsabilidad del doble. Porque la propia espalda son ustedes. Con una responsabilidad del doble. Y si todo conjuga, metemos las cosas, lo celebramos, nos acompañamos. Y cuando nos ocupa el tiempo de bandana, quiere decir que es algo muy bueno. Porque quiere decir que estamos tocando. O ahora que estamos con este gran lanzamiento. Está bueno. ¿Y cómo hacés con tu hija? Que le vi recién, vi imágenes, fotos. Está enorme. Yo la conocí así chiquisita. Sí, la conociste cuando tenía recién un año. Y bueno, nada, ella, como se llama, le gusta todo lo artístico, nos acompaña. Se quedó para atrás, me morí. Y sí, no, no, no. No, todavía tengo equilibrio. Es un punto aparte, viste. Es un punto aparte, viste. Es un punto aparte, acomodando la pierna. Igual vende. No, no, pero estoy tipo con la cucaracha de hombres negros acomodando el cuerpo. Sí, sí. Viste. No puedo, sí. Como que tengo el disfraz de Lisa, no soy yo. Me puse el traje de Lisa. Claro. Y bueno, nada, acá está espléndida, ella le gusta el arte, le gusta todo. Y agarra y se acerca a la gente y le dice, porque yo soy famosa, porque yo salía en la tele. Y mi mamá es Lisa Vera. Y te viste y enseguida te chapeas en un aparato. Claro. Mirá vos, hay muchos hijos de famosos que no tienen que saber nada. Con los padres, en tu caso no sería... No, me hizo perder el otro día, salimos en un programa con Flor de la B, y estaba cantando. Ella cantaba más fuerte. Sí. Y yo te juro que me atajaba la risa y me perdí. Yo no miraba como... Yo no podía cantar más. Y dije, no, no, no. Che, una la ve fuera de la cámara, a ustedes dos la conozco, vale, tengo el placer recién de conocerte hoy. Pero digo, se ve una complicidad muy grande entre ustedes. ¿Suelen ser críticas? ¿Suelen ver peleas o peleas constructivas? Sí, sí, como toda relación. Es una hermandad, ¿no? Somos, o sea... Claro. O sea, vos tenemos una... Se hacen la divertida cuando vienen los medios. Claro. No, no, mentimos, mentimos. Bueno, somos divertidas. Pero decimos la verdad también. Como decía Lourdes, somos una pareja de tres chicas. Si vos plantecés una poligamia esto. Exacto. No, además lo que pasa también es que somos muy diferentes y todas tenemos muchos tiempos que acomodar. Tampoco tenemos una vida fácil porque las chicas son mamás. Claro. Yo también ocupo mi tiempo en diferentes proyectos que tengo. Tengo un programa también de Canal de la Ciudad allá en Buenos Aires. Lindo canal, hermoso. Sí, sí, la verdad que nos tratan muy bien. Y bueno, nada, estamos como respetando eso que a veces se te escapa la tortuga y una viene medio caliente. Eh, loca, me pise en tu naranja. Y es como, o faltaste talón, o llegaste tarde. Hay que hacer reajustes de vez en cuando. Todo el tiempo. Imagínate que nos conocemos de muy chicas. Sí, sí, sí. Cuando nos conocemos, ellas me miran a mí. Ahí ya la atacó el virus. ¿Cómo nos llamó? No se desconocieron todavía. No, todavía no. No, espero que falten muchos años para desconocerlas. Todavía no estamos sin 10. Nos miramos y ya sabemos lo que le pasa a una, lo que piensa a la otra. Nos miramos de reajustes y ya entendemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y siempre es como, viste, si una está medio volada, que generalmente tiendo a ser yo la que está más allá. Ella, viste, me dice, che, Liza, está pasando esto. Uy, uy. Y entonces nos metemos y resolvemos las cosas de una forma que es prácticamente una familia. Somos como tres hermanas. Nos conocimos de tan chicas. Qué lindo. Y vos, Vale, ¿notás alguna diferencia? Digo, ¿tenías familia? ¿Eras mamá ya cuando estaba andando o no? No, no, no. Y era re precoz. Claro, era chiquita. No, no, a los 28 tuve a mi primer hijo que tiene 8 y ahora tengo otro de 3. Bien. Así que, no, me organizo. Ellos están acostumbrados. Te organizo, claro. Están acostumbrados, digo, porque debes extrañar los horrores cuando te toca hacer una gira. Y me lloran, no quiero que te vayas. No, es un tío. No, 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 a los 2. Estoy muy triste. Hace un rato hablaba con uno y me dice, quiero que vengas ahora a casa, me dice el chiquitito. Claro, mi vida. Le digo, voy mañana. Y mañana le digo, voy mañana. Y así voy tirando. Claro, claro, claro. Y el nene te ve en los medios y vos decís, me estás mintiendo. No, no entienden. El chiquitito todavía está, es muy chiquito. Claro, claro. Todavía le falta un poco, como un año más para entender. Entonces, quiero que vuelvas ahora. Y le digo, no, pero me fui en avión. Bueno, tomate un avión ahora y volvés. Claro. ¿Por qué no te llevaste tu auto? Me fui en avión todo. Cuénteme, ¿hay alguna anécdota así desopilante que te pasa antes de subirse al escenario? ¿Hay algo raro? Debe ver millones de cosas. Y mirá, se están mirando la cara para ver cuál es el filtro que se pone. Podemos contar todo. Pero algo, quiero saber algo. No sé, a ver, cosas. No sé, ¿qué te puedo explicar? ¿De ahora o de antes? Cuando ustedes quieran. Sí, de ahora, de ahora. No, cuéntame el reemocionante. Cuando empezamos los Lola, Lisa lloraba. Yo, ¿estás bien? ¿Vas a ver? Sí, sí, sí. ¿Estás con la capucha llorando? Es verdad. Sí, es verdad. Fue muy emocionante. Nosotros no habíamos visto toda la edición de lo que iban a pasar en la pantalla. Hicimos todo el ensayo, pero no vimos lo que estaban haciendo. De repente estamos en el costado así, empezamos a mirar y era... Y encima teníamos que salir tipo al palo. No, pero encima después salí y estaban mi papá y mi mamá en la primera fila. No, no, más emocionante que eso no había. No, no, no. Bueno, hicimos lo que, o sea, con la cara desarmada dice el show, con la pestaña por acá y creo que esa es una de las cosas más divertidas. Después otra, ¿qué era que empezamos a bailar Maldita Noche tipo cuarteto? Después nosotros podíamos nos sentar. Hay que hacerme Maldita Noche acá con algún cuartetero. Sí, sí, sí. Lo queríamos. Una colaboración urgente. Ahí está, llamados a la solidaridad, algún cuartetero que hay muchos. Sí, se solicita un cuartetero para que venga a cantar Maldita Noche con nosotros. Mirá, hoy está invitado, hoy está invitado el Carly Jiménez, pero la mona tiene un problema de salud, así que va a estar en el próximo programa, pero el Carly sería una buena... De una, Carly, con la mona me caigo y me levanto. Chicas, proyección de bandana, ¿tenemos bandana para rato? Hay bandana para rato, tenemos todavía, estamos presentando el no, no, no. Se viene otro tema, en pocos días vamos a presentar otro video, después otro, o sea, vamos a presentar todo. Tres videos seguidos. Y la idea sí es hacer mal un disco, así que ahí van, no, no, no. La idea es el disco, el objetivo final, pero mientras tanto van presentando todo a través de... Claro, es que ahora se maneja así y se consigue. Sí, tal cual, por eso digo, está bueno el proceso, se disfruta más eso, me parece, ¿no? Y está bueno porque vas compartiendo con la gente lo que vas haciendo. Sí, al día a día. Como más... Antes la verdad es un disco y había muchos temas que quedaban un poco al costado. Lo bueno de ahora es que la gente va eligiendo y vos vas sacando uno u otro, es como si fuera que haces el proceso con el público. Bien, claro. Trabajamos mucho con las redes, obviamente, arroba bandano oficial, los invitamos a sumarse, a toda la gente de 360 y vos.com. Así que, nada, los esperamos en Cracovia. Esta noche, esta noche, esta noche a partir de qué hora? A las 12 de la noche, ya, ya, salimos acá, hay que ir a... Bueno, pero ustedes se suben al escenario más o menos. No te podemos decir a las 12. Tienen que estar a las 12 de la sorpresa. Porque es un ritual, es un ritual, esta fusión con la Plop es un ritual, chicos. Entrás ahí como anarnia sin el placar. Porque yo ya las vi, pero esto va a ser totalmente diferente. Digo, si fueron a ver Bandana hace dos meses cuando estuvieron acá, este show va a ser totalmente diferente. No, no, porque tenemos imágenes nuevas. Digo, pilotenme a ustedes la venta de especiese. No, no es una apuesta nueva. Es un show que acabamos de presentar en Uruguay también junto a Plop. Y es un show que tiene imágenes nuevas, visuales, efectos especiales. Vestuario nuevo. Vestuario nuevo. Canciones nuevas. Me voy con todo el equipo a verla y a disfrutar de ustedes. Vale, te esperamos, te tomamos la palabra. Y a todos los que están tirando. Abajo te voy a estar gritando, ahí abajo del escenario. Chicas, un placer. Me encanta verlas, la verdad. Me encanta volver a verla a ustedes dos. También la alegría de volver a encontrarte. Sí, la verdad que linda experiencia hemos vivido. Chicas, mucho éxito. Ahora podés decir lo mismo de mí. Sumarme son. Que se ponen celosa, te dije. Sí, vale. Todo bien. Pero yo las quiero a ustedes tres como panelistas. Vamos a hacer un programa donde... Vamos a tener el programa más exitoso de la televisión. Es un programa más exitoso de la televisión. Exitosísimo. Yo necesito cada uno, digo, ustedes, pero están perfectas para hacer... Apunadas del éxito. Y a las Tres Marías. Sí, sobre todo... Y el programa se puede llamar Las Tres Marías y vos. Sí, y vos manchocho de la vida. Bueno, gracias. Man, man, man. Gracias. Bueno, aquí pasó Bandana por 360 y vos te ve. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, gracias. Ay, qué miedo. ¡Gracias!